Vemos que hay muchos chicos, sobre todo los que van en el turno de la mañana a la escuela, que por lo general se levantan y concurren a la escuela, y es allí donde realizan ese desayuno. Las opciones de las escuelas también contemplan en su organización este tipo de opciones. ¿Se le podría agregar algo más? Sí, en las escuelas que se brindan, escuelas públicas que se brindan la taza de leche y se brinda algún otro producto, la verdad que es una opción que es para aprovechar, que está buenísima. Hay algunos niños que les cae mal desayunar muy temprano, que realmente no tienen el hábito. Yo lo que siempre recomiendo es que por lo menos algo antes de salir de la casa, consuman. Por lo menos hasta esa hora que en la escuela se da ese refrigerio y que en la escuela lo consuman, que no lo pasen de largo. Por eso es tan importante que los papás refuercen esto de tomar la taza de leche en la escuela, comer una factura, comer el turrón, comer el refrigerio que se les da, porque también, por suerte hoy en día se está variando bastante. Entonces, bueno, hay veces que en algunas escuelas hay frutas, hay, como te digo, yogur con cereales o un turrón, una factura. Entonces está bueno, está bueno aprovecharlo, es importante. Y sobre todo, principalmente para esos niños que no pueden desayunar, por motivos, digamos, personales, y también como para hacer que el horario del almuerzo se haga más corto, ¿no? O sea, es como un refuerzo a media mañana, que está bueno también como para volver otra vez a cargar de energías. Con una sola porción es suficiente, eso también está bueno remarcarlo. Por ejemplo, los niños tienen que comer lo que se les da a todos los chicos, a menos de que haya alguna patología específica, que eso también siempre se informa a la escuela de cuál es la patología y cuál es el alimento específico que, por ejemplo, un niño con enfermedad celíaca puede consumir o no, un niño con diabetes o no. Entonces, bueno, la escuela dentro de eso tiene también la opción de, bueno, brindarle al niño lo que necesita, ¿sí? Siempre que haya una patología de base. Si no, para los niños que no tienen ninguna de estas patologías, lo que se les da son opciones que dentro de todo están acordes para la edad. Exacto. Sabemos que en muchas escuelas también funcionan las cantinas, los kioscos. En estas opciones, por ahí, no hay tanta comida y variedad saludable. Sí. Eso es lo que está trabajando la provincia con la ley de alimentación saludable que sacó ahora en febrero del 2018, que incluye tanto escuelas públicas como privadas. Y el objetivo principal es, bueno, mejorar la alimentación saludable y sobre todo los niños, niñas y adolescentes de la provincia. Y, bueno, dentro de esta ley habla de lo que es cantinas saludables, que también hay un marco, digamos, en el cual determina qué es una cantina saludable, qué opciones va a tener que tener una cantina saludable y una educación, obviamente, una educación alimentaria hacia los niños para que sepan elegir. Sí, digamos, cuando uno habla de cantinas saludables, tienen que estar todas las opciones. El tema es la elección que hace ese niño y saber de que no hay alimentos que son, digamos, terroríficos, que se pueden consumir una o dos veces por semana. Cuando hace más calor hay algunas cantinas que venden helados de agua, por ejemplo. Bueno, darle la opción de que una vez lo pueda consumir, pero que los otros días elija otro tipo de productos, como alguna fruta, por ejemplo, algunos cereales, alguna barrita de cereal. Se está trabajando sobre todo en eso, en, bueno, ofrecerle al niño otras opciones que no sean solamente chisitos o snacks, de ese tipo, así, productos de copetín o gaseosas. Es un trabajo bastante fino que están haciendo las escuelas, que deben hacer las escuelas, digamos, en estos dos años que hay de tiempo desde que se decretó la ley. Y, bueno, sobre todo es un trabajo de educación alimentaria, ¿sí? Yo tengo que educar al niño para que pueda elegir qué le hace bien a su cuerpo, elegir, digamos, dentro de lo que la escuela ofrece, dentro de lo que esa cantina ofrece, qué es lo mejor, ¿sí? Hay productos que, como te digo, no se pueden consumir todos los días. Digamos, un niño no tiene que tomar un helado todos los días, pero sí lo puede tomar y no le va a ser mal tomar un helado el fin de semana o una vez en la escuela, por ejemplo, un helado. ¡Gracias!